Bueno, anoche alrededor de las 11.30 de la noche, casi para que cerraran ya las operaciones del sistema de transporte metro aquí en la ciudad, dos trenes chocaron en la estación Tacubaya, en la línea 1. 41 personas resultaron heridas, entre ellas los dos conductores. Una persona perdió la vida anoche mismo. Vamos a escuchar a continuación el testimonio de un pasajero, de alguien que iba a bordo de uno de los aviones. De uno de los vagones del metro que chocó. Chocaron un convoy, que es un grupo de vagones, chocó contra otro. Pero lo que narra este joven, que fue entrevistado por Milenio a la salida del metro Tacubaya, luego de que se registró este choque impactante, pues es justamente su versión de lo que él a bordo se dio cuenta estaba pasando hasta que terminó el metro impactado con otro vagón. Las imágenes y los momentos que se vivieron ayer en la estación Tacubaya fueron dramáticos. 41 personas lesionadas. El gobierno de la Ciudad de México ha informado este día que hay 5 personas todavía hospitalizadas en condición delicada, pues porque ayer se registró el tercer accidente más grave en la historia del metro en la Ciudad de México. Ayer fue su tercer accidente más grave. Uno fue en 1975, el otro fue en 2015. Y escuchamos al testigo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Nos puedes platicar? Llegamos a la estación observatorio, antes de la entrada del observatorio, y de inmediato se apagó. Se empezó a apagar, poco a poquito se empezó a escuchar que se soltó el freno. O sea, se fue la luz. Se fue la luz, se prendieron las luces de emergencia. Yo estaba mandando mensaje y poco a poquito me di cuenta que se empezó a deslizar hacia atrás, hacia atrás, hacia atrás. Llegó un momento en el que se soltó y se fue, pero no se sentía la vibración del motor. No estaba prendido. En ese momento guardé mi celular, volteé y puse las piernas contra los asientos, intentando agarrarlo. Presentí que se iba a estrellar. ¿Contra qué golpearon? ¿Contra otro? Nos estrellamos prácticamente con otro. ¿Se iba hacia la estación donde estaban ustedes? Pero el íter no. Este estaba estacionado aquí en Tacubaya. Ah, ya. Entonces se bajó. El otro fue el que vino de bajada del observatorio, llegó a Tacubaya, chocaron. Ok. Se aplazaron, algunos se golpearon. Y pues intentamos salir y ayudar a la gente. Anoche también a través de redes sociales hubo reacciones. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, anoche mismo dio una conferencia de prensa para anunciar que el día de hoy todos los usuarios de este muy demandado servicio de transporte, como lo es el metro, iban a tener el servicio de transporte en camiones, los RTP, en cuatro estaciones. Y fue un caos esta mañana. Toda esa línea que es muy concurrida fue un absoluto caos. Están ahora mismo las maniobras de retiro de los vagones. Y está cerrada la operación en cuatro estaciones del metro aquí en la Ciudad de México, en la línea 1. Un trabajador del metro hizo una transmisión en vivo en Facebook. Vamos a transmitir una pequeña parte y hace señalamientos muy delicados. El más delicado dice el metro es una bomba de tiempo por falta de mantenimiento. Esto no es seguro. Escuchamos este testimonio. Acabo de escuchar las declaraciones de la doctora Claudia Sheinbaum. Primero que nada, doctora, al lado suyo tienen los responsables, a los corruptos, a los que están detrás de todo esto. A los verdaderos responsables de la falta de mantenimiento en el metro. A los que no les importa un comino lo que esté pasando en el metro. A los que solo les importa como Florencia Serranía. Solamente les interesa recaudar y recaudar y agilizar el servicio. ¿Para qué agilizar el servicio? Primero que asegure que se va a dar un servicio de calidad. El metro no es seguro. El metro es una bomba de tiempo. Lo expusimos, lo denunciamos en su momento. No es posible. No es posible que... Esta tragedia es lamentable. De verdad, perdónenme, estoy consternado, estoy encabornado. Porque se quiere fincar responsabilidad a los trabajadores. Porque al final de cuentas son los que van a terminar pagando. Pero es la falta de mantenimiento. Prefieren gastar en máquinas expendedoras de tarjetas. Prefieren correr trabajadores con 30, 25 años de experiencia. Aunque sean personal de confianza. Prefieren contratar compañías externas. Que no tienen conocimiento de lo que es el metro. De lo que es la operación del metro. Prefieren correr a gente con experiencia. Nuestros técnicos no pueden utilizar la herramienta y la maquinaria. ¿Por qué? Porque se le dan a las compañías externas. Que no tienen equipo. No tienen herramienta. Por Dios, tiene usted a los responsables a un lado, señora Sheaumann. No se necesita esperar a que estén en la investigación. Se llama corrupción. Bueno, pues ahí están las advertencias, ¿no? No es algo nuevo. Esto se viene arrastrando desde hace mucho tiempo. Han pasado y pasado y pasado administraciones de gobierno. Bueno, este, el, digamos, el caso más reciente, pues, este escandalazo que hubo, ¿no? Cuando Marcelo Ebrard deja el gobierno de la Ciudad de México y lo toma Miguel Ángel Mancera. Y está ya la crisis de la línea dorada, ¿no? De la línea 12. Este, y luego las denuncias de corrupción que ha habido eternamente en el sistema de transporte colectivo metro. Y estas historias de cómo, este, con alambritos está funcionando el metro en muchos sentidos. En fin, va a tener, va a tener que el gobierno de la Ciudad de México, después de este accidente, pues, presentar una postura muy clara, muy transparente de lo que ahí está pasando. Este, y bueno, pues ya escuchamos la voz de un trabajador, ¿no? Sobre este tema. Gracias.